Compañero Aota Rojas, compañero Abel Martín, miembro de la Fuerza Unida, compañero Franklin Almeida, compañero Rafael Almeida, compañero Rafael Núñez, compañero Rubén, compañero Freddy Férez, compañero José Luis Rosario, compañero César Fernández, compañero Gen General, compañero Domingo Jiménez, compañera Clarisa de la Cruz, compañero Marco Cross, y con ello a todos los compañeros dirigentes aquí presentes, y muy especialmente a ustedes queridos amigos de la prensa. Alerta al pueblo dominicano sobre campaña sucia contra el gobierno. Informes recibidos por este equipo político dan cuenta que en los últimos días se han realizado reuniones en la cercanía de la Ciudad Capital y otros lugares en donde se concretan acciones con miras a ejecutar una campaña sucia en los medios de comunicación en contra del directorio de la Fuerza Unida. Esta campaña ha sido orquestada y está siendo ejecutada por sectores enquistados en el gobierno que de manera desesperada desean continuar en las posiciones que intentan seducir y convencer al presidente de la República de que se lance a una aventura de reformar nueva vez la Constitución para fines de quedarse en el poder, poniendo en riesgo su legado la tranquilidad social, la estabilidad política y económica y el futuro en nuestra nación. Con ese propósito, utilizando métodos de campaña sucias totalmente agotados y valiéndose de personajes desacreditados como es el caso del señor JJ Rendón a quien se vincula a la red delictiva del célebre narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán pretende iniciar en esta ocasión otro plan siniestro en contra del doctor Leonel Fernández buscando revertir la voluntad popular de los dominicanos a su favor ya que al día de hoy todas las encuestas serias posicionan a Leonel Fernández como el mejor candidato para alcanzar la presidencia de la República. Las más relevantes y representativas instituciones de la sociedad tales como Iglesia Católica Protestante y otras denominaciones religiosas gremios profesionales asociaciones empresariales partidos políticos y más del 70% de la base del partido oficial profesionales independientes y la inmensa mayoría de los medios de comunicación han rechazado de manera vehemente que por segunda vez consecutiva se irrespete la constitución de la República para hacer un traje a medida al grupo político que pretende enconerse al país y continuar en la dirección del Estado a cualquier derecho. Ante este escenario político el doctor Leonel Fernández ha concitado elevados niveles de aceptación popular al ser valorado por la ciudadanía para ejercer la primera magistratura del país de cara a los comicios del año 2020. Pedimos al pueblo dominicano mantenerse alerta ante esta campaña de falsas informaciones y de manipulación y de la manipulación que se pretende desarrollar en contra del compañero Leonel Fernández debido a que representa la defensa de nuestra constitución y los valores democráticos del pueblo dominicano. El equipo de hombres y mujeres que junto al pueblo dominicano acompañamos al doctor Leonel Fernández no desmayará en esta lucha y advierto a estos sectores oscuros que no permitiré que no salirse con la suya y enterrar la esperanza de continuar los caminos del progreso el desarrollo y la justicia social. No hay marcha atrás no hay marcha atrás el compañero Leonel Fernández será el próximo presidente de la República. Muchas gracias.